¿Qué es un partido muy lindo para jugar? Obviamente que es un partido muy lindo para jugar. Les decía a los chicos que buscamos minutos de fútbol, pero que disfrutemos este partido. La idea es sumar minutos. También en esta etapa tratamos, en lo que hablamos mucho con los jugadores, y creo que todos los cuerpos técnicos estamos igual, en que no haya ningún tipo de lesión. Creo que sigue tomando forma ahora. Ya hemos jugado un partido ayer con una parte del equipo, con los chicos de Boca, con la tercera. Hoy con otro equipo trataremos de seguir sumando minutos. Y te vuelvo a repetir, el rival es importante, el partido es muy lindo para disfrutar, pero la idea es llegar a ir al inicio del torneo y de la Copa. Yo creo que Emelec necesita ser protagonista en un torneo internacional. Hemos hecho muy buena Copa en la Copa pasada, pero bueno, ahora hay que apuntar un poquito más alto.